Pues ayer la Secretaría de Economía dio un golpazo insólito, duro, cañón fuerte y que tiene muchas implicaciones también de mucho tipo, políticas, legales, económicas, porque pues vetó la venta de muchas marcas de queso muy conocidas en todo México y le dio muy duro a la industria alimentaria nacional e internacional. Ayer se reveló este boletín y entonces veta la venta de quesos Food y de todos los quesos. Quesos Nochebuena, Premier Plus Cuadritos, quesos Swan, Caperucita, Burr, Precisimo, Franklin, Selecto Brand, Galvani, Lala, El Parral, Portales, Walter, Sargento, Cremería Cobadonga, Ahorrera y el famoso Philadelphia que a mucha gente le gusta. Y además veta la venta de yogurts, Danone, Venegastro y Danone Natural. Pero bueno, aquí sí son muy específicos qué tipo de yogurts son. Y bueno, la mayoría de yogurts los dejaron en pie, pero sí vetaron la venta de todos estos quesos. O sea, todos los quesos Food, bye. Todos los quesos Swan, bye. Todos los quesos Lala, bye. O sea, de entrada, Mauricio, fue un golpazo que no se dio. ¿Por qué? Porque dice la Secretaría de Economía que, bueno, de entrada, dice, utilizan la leyenda de 100% leche sin ser 100% leche. Adicionan grasa vegetal para sustituir la leche que deberían contener en su elaboración. O sea, supongo yo, le meten soya, que es lo que hacen muchos. Proporcionan un menor gramaje que el declarado en la etiqueta como contenido neto. Y no informan en la superficie principal de exhibición el porcentaje de uso de caseinatos para la elaboración del queso. No sé realmente qué es caseinatos, pero bueno, debe ser un sustituto del queso. Incluso, este no es el... Estaba leyendo, está interesante la nota. Ya también va a haber un nuevo etiquetado para decir el próximo año. Porque ya también va a desaparecer el queso manchego. Porque es que dicen, se vende el queso tipo manchego. Realmente ya van a tener que poner, se vende queso imitación manchego, porque no es queso manchego. Es tipo, ya no es tipo, es imitación. Ajá, porque cuando es tipo, están diciéndoles mentiras. Porque es una imitación. Porque el queso manchego, de entrada, tiene una denominación de origen. Solo son quesos franceses, ¿no? Como el queso parmesano, también dice, tipo parmesano. Eso no sabía, hasta ahora que estoy empezando. Es también, tiene una denominación de origen. Tiene que ponerle imitación. No es realmente queso parmesano. Y así, y así Mauricio. Y yo digo, bueno, ¿cuántos productos no serían así? Muchísimos, Nacho, muchísimos. Pero bueno, por lo pronto es un golpazo. Porque vaya, aquí en México se consumen quesos de montón. Sobre todo que es que ya este tipo de acciones como estas etiquetas de salud, estas etiquetas negras, lo que van a obligar que no querían hacer y no hicieron durante tantos años, aún con todas las investigaciones, resultados científicos, todo lo que se ha mencionado sobre la ingeniería en la industria alimentaria, nunca quisieron actualizar sus fórmulas. Esto lo que va a obligarlos es actualizar las fórmulas a que se metan en los nuevos parámetros establecidos que se están ahora ejerciendo y con esto la salud de los mexicanos no se vea tan deteriorada. Es que es realmente increíble que cuando llegas a comprar todo tipo de productos encuentras productos basura y los naturales también son igual de basura que los considerados chatarra, como lo que estamos viendo. Porque básicamente esto es lo que se define con este nuevo anuncio de la Secretaría de Economía. Es decir, si te van a vender un producto que supuestamente representa algo más saludable, que sea saludable, no que te estén engañando como lo vienen haciendo. Entonces, es posible porque en otras partes del mundo se hace que cuesta dinero, claro que cuesta dinero, pero también es que esto es lo que tienen que hacer estas empresas de manera regular, recurrente. Solo tiene tantos años que no lo hacían, que no están acostumbrados, que ni siquiera contemplan ese gasto y ahora entonces es lo primero que van a hacer. Van a quejarse, porque ya también salieron a decir esto, que hay un malentendido y que le van a explicar a la dependencia que ellos tienen toda la razón. Lo cual obviamente no es cierto. Finalmente, es esta parte que es la que cuesta mucho actualizar la forma de los productos para ya ofrecer productos mejorados, más saludables, tomando en cuenta las sustancias que son las que nos afectan en el día a día. Bueno, y es que también aquí hay muchas, muchas explicaciones. Es que es una jugada de muchísimas bandas. Primero, bien hablado de Mauricio, el nuevo etiquetado. Al final, muchas de esas empresas alimentarias, ojo, se ampararon contra el nuevo etiquetado. A través, esta es una nota de Forbes, pero dice Empresas Buscarán Más Amparos Ante Entrada del Nuevo Etiquetado y es CONMÉXICO, es una asociación de empresas alimentarias. Esta es la página web de CONMÉXICO y vamos a ver quiénes son las empresas alimentarias. Bueno, o sea, hay varias, pero bueno, podemos así, Lácteos, Alpura, está Danone, que fue ahorita golpeada, está Grupo Lala, que fue golpeada, Mondeles, que fue golpeada ahorita, Alimento Sigma, que fue golpeada. O sea, hay varias empresas aquí que se ampararon contra el nuevo etiquetado y no dudo que haya más, porque, bueno, estas son las públicas, pero yo no dudo que todas las empresas que serán, se ampararon porque al final dijo Profeco, a ver, la verdad es que, no sé, tiene mucho sodio. Y yo, no, 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 entonces yo no voy a poner este feo logo negro en mis quesitos. Entonces, se amparan. Bueno, pues les llega CONMÉXICO y dicen, no, es que esto no es queso. Esta es una. La otra es también quiénes, de dónde vienen o de dónde se está produciendo la industria lechera. Bueno, una de las grandes compañías alimentarias golpeadas con esto es Grupo Lala. Grupo Lala tiene la característica de que el dueño del Grupo Lala se llama Eduardo Tricio, que también es el dueño de Aero México. ¿Y quién creen que es? ¿Ustedes creen que es un personaje sumamente nefasto contra López Obrador? Ha financiado muchas campañas contra López Obrador. Esto es importante señalar. El Grupo Lala es el primer, bueno, es uno de los grandes damnificados. Y, bueno, además Grupo Lala, donde se encuentra en Torreón, Coahuila. Mauricio, el domingo hay elecciones en Coahuila también. Sí, sí, sí. Esta es una jugada de muchas bandas. Ahora la otra, Mauricio. Hay un gran problema en Chihuahua, lo sabemos. Es un problema de agua. Y muchos, ¿dónde está, te acuerdas, en qué municipio es la broncona esta? En Delicias. En Delicias. Entonces, en Delicias. Uno de los principales instigadores para el bloqueo de la presa de Chihuahua, esta del Parral, son lecheros de la Asociación Nacional de Productos de Leche, o algo así, que también necesitan mucha agua, las vacas, pues para... Sí, para producir la leche. ...mesclar el alfalfa con la leche. Bueno, es realmente eso, ¿no? Sí, obvio, sí, sí, necesitan el agua. Necesitan el agua. O sea, por eso también se consume un mundo de agua allá, en esa parte. Entonces, ellos son los que acaparan también en gran parte el agua y también les pegan a ellos. Entonces, al final es una jugada de muchas bandas, porque no podemos decir que es una represalia porque nos están vendiendo queso que no es queso. Es como que... Yo creo que algo muy pendiente y yo me preguntaría, bueno, ¿cuándo se van a ir contra los embutidos con jamón, que no es jamón, contra el atún, que no es atún, ¿no? Y contra no sé cuántas cosas que nos venden que no son las cosas que nos están vendiendo, ¿no? Es un golpazo, bueno, creo un golpe a la industria alimentaria nacional y también un aviso de que, bueno, pues, mira, te puedes amparar muy bien, pero pues de un día para otro, yo te suspendo la venta de todo, pues, una industria completa como la que será. Sí, o sea, sobre todo porque ellos llegaron a sentir que estos privilegios que les daba la administración del PRI, del PAN, los gobiernos anteriores, que estos lujos con los que ellos comercializaban los productos era una obligación del gobierno tenerlos así. Ya lo que les dice el presidente, no, o sea, esa no era una obligación, así te consentían. La ley me dice esto y me faculta para lo otro. Eso es también este mensaje. Es también para que te prepares, porque eso que antes no te tocaban y que yo, por cierto, todavía no lo he hecho, y yo creo que también es para no abrir otros frentes o tantos frentes, sino también ir permitiendo una transición gradual, pero que eventualmente, como dices tú, va a llegar. Entonces, para que también te vayas preparando para eso, o sea, ve viendo lo de los quesos, pero ve preparándolo de los embutidos, ve preparando lo de la comida empaquetada, lo de los enlatados. Ya también ya ves que ya se manejó lo del atún, que no era atún. O sea, es que nos vendían todo tipo de cosas con una etiqueta muy distinta y como que sí van a ir gradualmente aprovechando y sí, como parte de una estrategia política, también entiendo que se toman algunas de estas decisiones que se tienen programadas, porque se tienen que ajustar prácticamente todo. Son décadas, décadas de que los alimentos en este país tenían este privilegio en la industria alimentaria por parte del gobierno. Ya respondieron algunos grandes grupos. Vamos a ver uno. Mondeles International dice, respecto a la información difundida por la Secretaría de Economía y replicada por medios de comunicación referente al queso fundido tipo americano en la familia Filadelfia. Mondeles informa lo siguiente. Claro, claro, clarita. Dice que al final es rollo, que como dice, son puros malos entendidos, pero que le están dañando la marca. Ah, mírate. También respondió Grupo Lala. Dice, en relación con la información dada con asesor uno de nuestros productos, el queso manchego de lactosado rebanado de 400 gramos, Grupo Lala señala que el producto es 100% de leche. Dice, cumple con las especificaciones, bla, bla, bla. Las observaciones que le dio la Profeco en el artículo de su revista en abril pasado se refieren a que no se indicaba claramente el país del origen del producto, tema que fue debidamente atendido. Por eso que te digo, ¿no? Que el queso manchego ya no puede ser hecho en México. Tiene denominación de origen. Entonces le ponen queso tipo manchego. Por eso, miren, en esto, por ejemplo, este model es queso tipo americano. Ya ahorita, cuando escuchen tipo, es como que la imitación barata. Eso hay que entenderlo, claro, ¿no? Sí, sí, sí. Es que es queso tipo manchego. Ah, bueno, es la imitación barata el manchego, en pocas palabras. Ah, bueno, ya te entendí. O sea, puedes decir, es este, igual, sí, mi Android tipo iPhone, ¿no? Algo así, no sé. Bueno, eso es como decir, ¿no, Mauricio? El Android chino, ¿no? Sí, sí, sí. O como el iPhone chino, ¿no? Sí, sí, sí. O mis productos te pito tipo, tipo, este, ¿cómo se llama? Piratas, clonados, piratas. Piratas, clonados, sí, sí. De las marcas. El clonado original, que es uno, ¿no? Es el pirata original. No sé, me falló, me falló. Me falló, pero dice la broma. Continuemos, continuemos, continuemos. Pero la broma. Bueno, antes de seguirte, recordemos que te suscribas, denle like.